Íbamos de camino, mi cariño en sus brisas te oreaba. Tu cabello, llevado entre los céfiros, era también como brisa del alma. Eras también como brisa en la brisa, ¡qué claridad rumorosa mis ansias! ¡Oh transparencia vital que encendía toda mi vida, cual fuego en luz blanca! De mi alma entonces salía silvestre el aire fresco de la madrugada. Allá dentro, por dentro, ¡qué pura la caricia amorosa del alba! ¡Qué delicadas nubes se encendían, y qué irisadas aguas! El mundo era el sonido, y en mi interior sonaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!